Si, hoy vine con ella Ayer muy temprano, siguiendo tus pasos Llegué hasta su puerta Si, y juntos los vi Si, hoy vine con ella Después de marcharte, no pude aguantarme Y le dije quién era Y ahora juntas frente a ti La mente se te enreda Confundes las ideas No sabes qué decir Y ahora juntas frente a ti Si, te quedas de una pieza Fue grande la sorpresa Ya no podrás mentir Si, si, hoy vine con ella Sirviéndole un trago Me dijo llorando Lo ruin que tú eras Si, si, me quise morir Si, hoy vine con ella Le di un fuerte abrazo Me dio, me dio nuevas fuerzas Y estamos aquí Y ahora juntas frente a ti Y ahora juntas frente a ti La mente se te enreda Confundes las ideas No sabes qué decir No sabes qué decir Y ahora juntas frente a ti Te quedas de una pieza Fue grande la sorpresa Fue grande la sorpresa Fue grande la sorpresa Ya no podrás mentir Si, 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 hoy vine con ella Hoy vine con ella Estuve llorando No hay vergüenza Y no vale la pena Y ahora juntas frente a ti La mente se te enreda Confundes las ideas No sabes qué decir Y ahora juntas frente a ti Te quedas de una pieza Fue grande la sorpresa Ya no podrás mentir Y ahora juntas frente a ti Hoy vine con ella Hoy vine con ella Estuve llorando De rabia y vergüenza Y no vale la pena Y ahora juntas frente a ti Hoy vine con ella Frente a ti Hoy vine con ella Estuve llorando De rabia y vergüenza Y no vale la pena Y ahora juntas frente a ti Y ahora juntas frente a ti Hoy vine con ella ¿Qué puedes decir? Hoy vine con ella Estuve llorando De rabia y vergüenza Y no vale la pena Hoy vine con ella No vale la pena No vale la pena Y ahora juntas frente a ti Hoy vine con ella